En el estado de Zulia arrancó este viernes la feria de La Chinita. Esto lo dijo el gobernador Pablo Pérez en el acto del encendido de las luces de Bellavista. Más de 300 mil personas coparon 8 kilómetros de la avenida Bellavista. El gobernador Pablo Pérez confirmó que ya son 15 años de tradición de este encendido de luces. Encendido de luces que se ha convertido ya en un ícono de nuestra Navidad. En un ícono de la participación de la familia Zuliana, de pasar en paz, en tranquilidad, en unión. Minutos, horas, días felices, días de tranquilidad en el cual podemos recorrer toda esta avenida. El gobernador Pablo Pérez aspira a que esta Navidad se consolide el proyecto de su gestión como fuerza de la Zulianidad.